Mami, tú te ves buena Una libra de cadera en mi escadera Dos libra de cadera en mi escadera Tres libra de cadera en mi escadera Tú lo tienes todo, por eso te ves buena Digo corazón que tú te ves bien buena Digo mi amor que tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Parece una botella de Coca-Cola Todos los hombres un mover y golpea Te ven en la calle y te piropea Tú les contestas o les coquetea Vamos a eliminar a la más más fea Vamos a eliminar a la más más fea Alza la mano para que te vea Date la vuelta si te ves bien buena Te sueña mamacita como lo menea Menea, 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 menea Y con el sabor de la cumbia colombiana Esto es Pablo Mármol Y su revelación vallenata Los chicos del Cuchicuchi Para ti Para ti Una linda de cadera Más cadera Más cadera Más cadera Dos libras de cadera Más cadera Tres libras de cadera Más cadera Tú lo tienes todo Por eso te ves buena Digo corazón que tú te ves bien buena Digo mi amor que tú te ves bien buena Bien, bien buena Tú te ves bien buena Bien, bien buena Tú te ves bien buena Parece una botella de Coca-Cola Todos los hombres Todos los hombres un mover y golpea Te ven en la calle y te piropea Tú descontestas o les coquetea Vamos a eliminar a la más más fea Vamos a eliminar a la más más fea Alza la mano para que te vea Date la vuelta si te ves bien buena Sueña mamacita como lo menea Menea, 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 menea Y con cariño y apresa Para mi niño querido Clian, que se quiere Gózalo Música Música Música